Se trapo amarillo, con morado y carmín, que colgaba en el patio y a huele a polvorín. Amapol, las heridas, la inocencia lloró, cien mujeres tiradas al sol. Hoy septiembre en la boca y el miedo en el hogar, esa España despierta antes de despertar. Catalina se esconde, el juguete infantil, una tapia cerca de un fusil. Amenazas de fuego con un cristal matón, poesía en la sangre a vidas del atón. Un sonajero nuevo en un cajón sin fin, Catalina le guarda Martín. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!